Me siento feliz, contento por el éxito que ha tenido el disco en tan solo 24 horas. Con Nati, ahora mismo tengo pendiente de grabar algo con Nati. Pero primero que todo, antes que todo, de grabar con quien sea, de las mujeres, voy a grabar con Anita. Sí, con J-Lo estamos grabando el Rhythmia y ya te voté el segundo Rhythmia. Y grabé con Wisin y Ander un tema, un trato del disco de ellos juntos y vamos a hacerle el Rhythmia ahora de Pensando en Ti, el tema que tengo en mi disco con Wisin, con Yandel. Yo soy un artista completo, pues me vean como un rapero para la calle y el tiempo dirá. Y bueno, súper emocionada, Riala Talamuerte en exclusiva con el Matatán, Anuel Bebe. ¿Cómo tú estás, mi rey? Qué tranquilidad, gracias a Dios, todo bien. Javi, déjame decirte una cosa. Te ves bien relleno, te ves bien lindo ahora. ¿Qué estabas haciendo? Ejercicio, mucho ejercicio en la prisión. ¿En serio? ¿Comiendo bien? Saludable, ya no estoy metiéndome en nada, saludable. Bueno, vamos a empezar a hablar del disco porque eso fue un boom. O sea, tú acabas de salir, en menos de 24 horas llegas a las primeras posiciones. ¿Cómo tú te estás sintiendo? ¿Recuperaste tiempo perdido? O sea, ¿qué está pasando por tu mente? El tiempo no se recupera, pero el dinero sí. Me siento bendecido, bendecido, feliz, contento. Bueno, este disco para mí y para muchos es bien completo, bien variado. Creo que es material para comercializarte, ¿no? ¿Cuándo esperamos la gira? Yo sé que tú estás planeando un par de cosas, cuéntanos. Lo más pronto posible, ya pronto empezamos con la gira mundial. Tengo que esperar nada más 60 días para poder viajar por la probatoria, pero ya todas las giras se están cuadrando y vamos pensimotas. Fuiste a un movimiento en Puerto Rico y ahora es que tú tienes una presión encima de que tú tienes que ir allá y romper. ¿Cómo tú vas a llevar ese concierto? ¿Qué es lo que pueden esperar tus fans? En grande, en grande. Vamos a hacer historia en el nombre de Jesús, vamos pensimotas. Estoy loco por volver para la isla. ¿Lo más difícil que tuviste que superar durante estos dos años? Lo más difícil fue mantener mi carrera desde la prisión. Mantener mi carrera y por cosas a veces uno se busca problemas en la prisión, te quitan el teléfono tantos meses y estás descomunicado y a través de cartas mantener la carrera. Pero gracias a Dios está todo bien, gracias a Dios. Ha sido un éxito, lanzamos el disco y está todo bien, me siento bendecido. Pero esta etapa, esto que pasó te va a ayudar mucho ahora en tu carrera, porque de alguna manera u otra te sirvió para que entonces ahora tú mantengas el enfoque, no lo pierdas por nada, tú pongas tus cosas primero en orden, en prioridad y adicional a eso te enseño quiénes son reales, quiénes van a estar a tu lado siempre, que eso es algo que en esta industria es como que poquito, tú sabes, hay que tratarlo de alejito. Chafeca por aquí. Pero ahora, ¿qué enseñanza tú puedes decir que tú te llevas de esto? La familia es lo más importante en la vida y los que siempre estuvieron contigo desde que tú nunca tuviste nada. A veces uno se ciega con la fama, se te pega a medio mundo y uno se confunde, pero la familia es lo más importante. Dos personas que siempre, siempre llevaban tu nombre a todo lado eran Fravian y Caspel. Ahora cuéntame de esos dos y también qué significa la palabra lealtad para ti. Mi estilo de vida, yo, lealtad no sé ni explicarte, pero eso es algo que no, lealtad uno no traiciona a las personas que uno ama. Ni Caspel es mi hermano, Fravian es mi hermano, por vida siempre con o sin dinero, siempre lo han sido, siempre lo van a hacer. La fama nunca nos va a cambiar, nunca. Y otro que por ahí también, o sea, esto se lo han dicho mil veces porque es obvio, pero Osuna en múltiples, pero en múltiples ocasiones hablamos con él, nos hablaba de ti, él siempre llevaba tu nombre en alto, él decía que ustedes eran hermanos, no mencionó el disco. En su presentación, en los shows, yo decía lo que falta aquí es Anuel, él ponía hasta los videos de ti hablando, o sea, eras bien bonito. Y muestra que él no es alguien que, ah, déjame coger el nombre de Anuel, para coger pon. Para pauta, sí. No, por pauta, por nada. De verdad, ¿cómo tú te sentiste saber que tú sabes todavía contra, en los conciertos él llevaba tu nombre, en las entrevistas, siempre ahí? Bien feliz, bien feliz, eso me daba fuerza, me daba fe, estando todo ese tiempo en la prisión y sentir que, ver que nunca me dio la espalda, cuando muchos colegas del género me dieron la espalda, él nunca me la dio y yo se lo voy a agradecer siempre toda la vida y siempre voy a ser mi hermano. No, y ahora tienen que romper tarima juntos, porque ya nos dejó con las ganas, ahora tienen que treparse los dos. Sí, sí, yo como Osuna, mis primeros paris que yo empecé a hacer fueron Cubosura, de gratis, que él me llevaba, yo cantaba una cancioncito a dos, después hicimos un ritmo de un tema mío que se estaba pegando y por ahí para no antes seguimos, y gracias a Dios ahora ya somos grandes. Ok, del disco, tu canción favorita, o la canción que en verdad, la que te llega. Mi hermano Evo. Yo también, me lo imaginé. ¿Y el tulipa? No, 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 la mía quiere beber pero, ¿tú sabes que hablen de eso entonces? No, la mía es una nueva, una nueva, una nueva. Sí, ok. Ay, me incluyo. Y para la demonia es una nueva, la que sepa. Tú pusiste un límite, una barrera bien alta en la música, ahora también está el trap, está el dancehall, está el reggaetón. Hay algo que tú dices como que pues ahora salgo yo y yo voy a representar con este sonido. jordan siempre ha sido jordan y han pasado los años y salió la bronco y como que era jordan jordan ahí lo tienen por si les quedaba duda algo de verdad que tú que querías hacer ok aparte de eso aparte de eso que un restaurante algo algo específico quería hacer empezar la gira mundial empezar a ver al mundo que nunca pude me cogieron seis meses de carrera fue lo único que yo tuve mi carrera lleva más tiempo yo preso que yo en la calle hay un sitio en específico que tú estás loco por visitar porque ahora el trap y el reggaetón llegaron a sitios que nunca antes se había visto sitios raros un montón de sitios exóticos en suramérica en europa en asia donde tú quieres ir sí para europa sí sí porque alcángel cuando he ido para allá ozuna el mismo barbón y siempre que iban para allá me decían que había un fanático en cartelones mío y me hablaron ya de una gira de ellos de europa yo estando preso que yo no me esperaba es y ya tú sabes mira dime real hasta la muerte de un saludo de la gente de los urbanos los intocables los illuminati